¡Que tiene que haber que se escuche, que se escuche, que se escuche! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! Yo también estoy lista, ¿dí? Y te dicen que yo me mando a la verdad Vamos a sacarnos el colacue bien duro que es la última, ¿cómo? Ayer te vi Aparentemente estabas contenta, estabas feliz Besándole a ella, así como antes, te besaba a mí Y en parte de la derecha novedoso, no estoy llorando Ojalá me piense... ¡Como! ¡Como! En parte ya no vamos ni nada Baby, llamo alguna que nada Saber que ahora no estás vacilando por otra Por fuera me río, pero por la dentro no hay fruta No te he systemi Cuando llegabamos hasta el lito Te caño tanto, si te es distinto Me doy entonces ¿Como? A veces pienso que me traigas un poquito Es escucha, viento, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y aunque ya no como si nada, ven y que amargura me da. Sabes que ahora tú estás vacilando por los blancos fuera mi vida, pero por adentro estoy curando. Y aunque ya no como si nada, ven y que amargura me da. Sabes que ahora tú estás vacilando por los blancos fuera mi vida, pero por adentro estoy curando. Y aunque ya no como si nada, ven y que amargura me da. Sabes que ahora tú estás vacilando por los blancos fuera mi vida, pero por adentro estoy curando. ¡Gracias!